Mario Testino, así lo reveló en exclusiva The New York Times. La publicación señala que Testino tuvo una conducta sexualmente agresiva con ellos, la cual se tradujo en tocamientos indebidos. El mismo reportaje recoge también los testimonios de otros 15 modelos que señalan en términos similares al fotógrafo Bruce Weber. Los representantes de ambos profesionales se han declarado consternados y sorprendidos ante las acusaciones. Más adelante tendremos más detalles de esta escandalosa noticia. En Guacho, delincuentes se enfrentaron a balazos a la policía tras cometer un asalto en un centro comercial. Cámaras de seguridad captaron la huida de los zampones. Este es el momento en que cuatro delincuentes escapan luego de cometer un asalto en un concurrido centro comercial en Guacho. Durante la huida, uno de los zampones choca contra su cómplice que llegó al lugar en una motocicleta. A pesar de este incidente, los cuatro ladrones fugan a toda velocidad en medio del desconcierto y temor de transeúntes y mototaxistas que solo atienen a correr a esconderse detrás de sus vehículos, pues en el lugar se desató una infernal balacera. Esta cámara capta a los fascinerosos escapando por una céntrica avenida. Tras esto, la policía organizó el plan Cerco y logró capturar a dos sospechosos, identificados como Renato Zipan Changanaki y Alexi Barías Acosta. Según las primeras informaciones, el trabajador de una agencia de envíos que momentos antes había retirado una fuerte suma de dinero, fue la víctima de estos delincuentes. En el atraco, un policía intentó detener a los ladrones, lo que dio inicio a un fuego cruzado. Las investigaciones continúan, al igual que los operativos para capturar a estos peligrosos zampones. La policía capturó a la supuesta pareja de la joven, cuyo cuerpo calcinado fue hallado en una maleta en Pasamayo. Durante el interrogatorio, el detenido cayó en contradicciones. Franklin Cotrina Tirado, principal sospechoso de acabar con la vida de Vilma Cruz Pinedo, de 25 años, cuyo cadáver habría sido hallado dentro de una maleta en el Serpentín Pasamayo, en Guaura, viene brindando sus declaraciones en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, en el Cercado de Lima. Cotrina, la última persona que vio con vida a la cantante folclórica, fue detenido de forma preliminar por 72 horas, tras incurrir en varias contradicciones. Hasta la sede policial llegaron familiares de la fallecida, quienes señalaron lo siguiente. ¿Cuándo es la última vez que la ven, que conversan con ella? Bueno, fue el último que conversábamos con mi sobrina, fue el 5 de octubre. Bueno, su desaparición fue el 11. Lamentablemente sentí bastante penoso, porque ella era muy importante, una familia que era para todos, no solo para uno. Lo sentí mucho, siempre, pero sí, desde el principio de desaparecer, yo siempre he luchado, no solo yo, toda su familia, todo. Luego de pasar por médico legista, el detenido continuará siendo interrogado por la Policía Nacional. De aceptar haber asesinado a la mujer, que también trabajaba realizando labores domésticas en San Juan del Urigancho, se realizaría la reconstrucción del crimen. Nuestra reportera Patricia Arriola tiene noticias acerca de este espeluznante tema, pues el presunto asesino de esta mujer ya habría confesado el crimen en la sede de la Irín. Cri, cuéntanos Patricia. Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Es así por lo que ha señalado que se vive gran expectativa en la dirección de criminalística de la Policía Nacional del Perú, donde en estos minutos estamos a la espera de que Franklin Cotrina, tirado de 28 años, principal sospechoso de asesinar a Vilma Cruz Pinedo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de una maleta en el Serpentín Pasamayo, en Guaura, hace seis días, ya va a ser trasladado por peritos de la Policía Nacional para efectuar las pruebas de luminol en la vivienda, donde este sujeto habría acabado con la vida de esta joven de 25 años, desaparecida, el pasado 11 de octubre. Este es el panorama que se vive, este señor viene siendo interrogado desde las 2 de la tarde, ya que fue capturado él al mediodía cuando circulaba por la vía de evitamiento en el RIMAC. Nosotros venimos esperando pues ya la salida de este señor para que sea trasladado. Hay gran expectativa, como lo ha señalado hace unos minutos ya, ese sujeto tras un largo interrogatorio habría aceptado que fue él quien acabó con la vida de esta mujer que se dedicaba a la música y también trabajaba realizando labores de limpieza en una vivienda en San Juan de Lurigancho. Habría acabado con la vida de esta señora por motivo de celos carlas, como podrás efectuar hay gran presencia de los medios de prensa, la Policía Nacional también está tratando de imponer orden en la zona para poderse realizar todas las diligencias de acuerdo a ley. Nosotros vamos a mantenernos aquí en los exteriores de la DINCRI de España, en el cercado de Lima, para poder alcanzarles mayor información acerca del procedimiento policial que se va a seguir para corroborar y confirmar que ese señor Franklin Cotrina, tirado de 28 años, habría asesinado a Vilma Cruz Pinedo. Tenemos entendido, Patricia, si me escuchas, tenemos entendido que este sujeto que está a punto de salir de la sede de DINCRI de España. Había estado trabajando como si nada hubiese pasado, se había continuado con su vida. Ahí viene, ahí lo tenemos en imágenes a este asesino confeso de la folclórica hallada en una maleta en el serpentín de Pazamayo. Comentábamos que este sujeto, hasta el día de hoy, hacía su vida con normalidad. Incluso trabajaba cuando, o se dirigía a su trabajo cuando la policía lo intervino esta tarde. Carla, este es el panorama. Entonces, vemos en nuestras imágenes a Franklin Cotrina, tirado de 28 años. Nosotros nos vamos a continuar con el seguimiento de este caso. Ese sujeto guarda silencio. La policía, en cumplimiento de su labor, nos aleja del vehículo. Nosotros vamos a abordar nuestra unidad móvil para continuar con este seguimiento. Como te comentábamos hace unos minutos, este carro se va con dirección al RIMAC, donde este sujeto habría estrangulado a Vilma Cruz Pinedo, cantante folclórica, que fue por última vez el 11 de octubre. Vamos a volver contigo con más información en unos minutos, Carla. Por supuesto, muchísimas gracias, Patti. Las diligencias deben continuar. Luego seguramente vendrá la reconstrucción de los hechos. Luego de que este sujeto, este hombre de mente retorcida, Franklin Cotrina, haya confesado que asesinó con sus propias manos, estrangulando a una mujer dedicada a la música, una folclórica, días atrás. Nosotros cambiamos de tema. En el Agustino, una madre lanzó a su bebé desde el cuarto piso de un edificio durante un incendio. Vecinos recibieron al pequeño en una lona. ¡Y agárrela! Por impactantes que resulten las imágenes, esas muestran cómo lanzan a un bebé para salvarle la vida ante la desesperación de todos. ¡Y agárrela! Los gritos alarmaron a los vecinos, quienes reaccionaron rápidamente y tomaron la lona de este auto para sostenerlo de extremo a extremo con la hamaca y amortiguar la caída del pequeño lanzado desde el cuarto piso de esta casa y así evitar que se asfixie por el humo producto del incendio. La bebé se estaba queriendo asfixiar, así que lo han lanzado de arriba sobre la lona y fielmente, con éxito, se ha salvado la bebé. El siniestro se originó en el segundo piso de esta vivienda multifamiliar cuando un pequeño se encontraba solo, en casa. El niño estaba ahí tiradito afuera, entonces yo lo que hice fue reaccionar y agarrarlo porque él estaba llorando, decía, ¿por qué lloras? ¡Cálmate, cálmate! Pero él estaba desesperado porque estaba solito, yo decía. Estaba solo, entonces yo lo cargaba, acá estaba tirado llorando, yo le dije, pero cálmate, se quería ir corriendo arriba del segundo piso. Y como tiene hermanitos, yo pensé que su hermano estaba adentro. Le dije, ¿tu hermano está adentro? Le empecé a calmarle. Le dije, ¿tu hermano está adentro? Dime, ¿está adentro? No, estoy solo. Poco a poco el humo fue ingresando a las habitaciones de los cinco pisos del inmueble donde viven varias familias. Lo estrecho de la escalera de ingreso no permitía auxiliar a los inquilinos quienes tuvieron que ingeniárselas para no ahogarse. Me metí con otro chico más que también estaba ahí, que me pudo ayudar. Me conseguí una coma de un compañero que vive en mi barrio, de mi distrito y tuvimos que romper la puerta. Al llegar al cuarto piso, se percataron, pese a la poca iluminación, de la presencia de una niña, un bebé y una mujer. Y tuvimos que meternos tapados, con las colchas mojadas, todo y ya... Y luego lograr sacar un niño y ya el otro niñito así, ya lo tiraron ya. Hasta el lugar llegaron cinco unidades del cuerpo de bomberos. Todo apunta a un cortocircuito cuando un menor de edad intentó enchufar un herpidor eléctrico. Tú has estado jugando, le digo con fuego, no, me dice él. Entonces, ¿cómo funcionó? Con esto. Y él tenía el herpidor en la mano. Pese a las pérdidas materiales, la rápida y heroica hazaña de quienes viven en la calle Los Cocos, en el Agustino, permitió un final feliz al salvarle la vida al bebé. Y esta madrugada, tres heridos, entre ellos una mujer embarazada, dejó un choque en San Miguel. El conductor que provocó el accidente habría estado ebrio. Una joven gestante resultó herida luego que el taxi en el que viajaba por la avenida La Paz fue impactado por un vehículo que iba por la intersección con la calle San Martín y era conducido por un hombre que habría estado ebrio. Nosotros veníamos para irnos para el Callao y el señor ha salido de acá. El señor ahorita está borracho y se ha parado ahí en el medio de la pista y justo nosotros pasamos cuando nosotros estábamos pasando. Y cuando él se ha bajado no se podía ni sostener, se ha pegado a la reja porque el señor estaba bien ebrio. El choque ha sido acá y el señor se ha querido ir a la fuga y yo con mi prima, que hemos estado, mi prima la de adelante y yo he estado atrás, nos hemos parado en el medio de su carro para que el señor no se vaya a la fuga. El conductor del auto de placa D4J021 no negó las acusaciones, pero sí evadió tener responsabilidad en el accidente que dejó tres heridos. El dosaje tílico lo dirá, señora. ¿Qué pasó? Nada, señora. ¿Usted estaba por la calle San Martín? Vivo acá a media cuadra. Ya, ¿y quién chocó a quién? ¿Puedo ver quién me chocó a mí? El conductor del taxi de placa ASH262 también resultó con golpes. Según un familiar, la joven gestante salió sangrando del vehículo con ayuda de otros pasajeros, por lo que se teme por la salud de su bebé. Mi prima está embarazada, toda ensangrentada, este collarín la ha puesto. El accidente ocurrió en la cuadra 25 de la avenida La Paz, en San Miguel. El conductor del auto particular fue llevado a la comisaría del sector para los exámenes de ley. Un incendio afectó el Cristo del Pacífico ubicado en el Morro Solar, en Chorrillos. El fuego se inició por un cortocircuito. Su imponente imagen está dañada. El Cristo del Pacífico, aquel que está ubicado en el Morro de Chorrillos, ahora luce así. Como se aprecia, la parte posterior de la imagen, inaugurada en el 2011, fue la más afectada, dando la apariencia de un manto negro. Los bomberos tuvieron que romper esta puerta para poder acceder hasta donde se encuentra el Cristo de 37 metros de altura. Un cortocircuito de las luminarias originó el siniestro desatándose un amago de incendio, tal como lo explica el jefe de la División Territorial Sur de la Policía Nacional. Donde se encuentran los pies del Cristo, existen unas luminarias. Esas luminarias se han recalentado y se ha producido un cortocircuito. Ese cortocircuito se debe a la humedad, a otros factores que son ajenos a la seguridad del Cristo del Pacífico. Las primeras versiones daban cuenta de un acto vandálico o manifestación de reclamo ante la pronta presencia del Papa Francisco, como ocurrió en Chile. Pero esto fue descartado horas después con los peritos de seguridad del Estado, quienes se apersonaron al lugar. No se aprecia rotura de puertas para ingresar al Cristo del Pacífico. Tampoco se aprecia escalamiento a la parte donde se encuentran las luminarias. En sí, lo que se ha dado es un cortocircuito. Fueron cinco unidades de bomberos voluntarios los que llegaron hasta la zona aproximadamente a las 5 y 45 de la mañana. A simple vista llama la atención la falta de mantenimiento de todo el lugar, desde la puerta oxidada, desperdicios, hasta la falta de iluminación y seguridad en sus alrededores. Como se recuerda la imagen que es la réplica en menor escala del Cristo Redentor o Cristo del Corcovado, como se le conoce en Río de Janeiro, fue inaugurada en el gobierno de Alan García, quien comentó el hecho antes de conocer los resultados de las primeras investigaciones en su cuenta de Twitter con este mensaje. Vamos a otro plano, al plano político. Alan García criticó a los congresistas de su partido que no votaron por la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Considera que cambiaron su compromiso político por un plato de lentejas. En un extenso pero directo mensaje en su cuenta de Facebook, Alan García criticó a los congresistas que no acataron el voto en bloque del APRA en el pedido de vacancia, en alusión a Jorge del Castillo y Luciana León. La reciente evidencia de que el actual jefe de Estado estaría comprometido con la corrupción precipitó el pedido de vacancia presidencial. El partido convocó a un plenario nacional de dirigentes regionales y distritales para alcanzar una decisión colectiva y vinculante, la cual en grave desacato no fue seguida por todos los integrantes de la célula parlamentaria. Alan García indicó que la postura del partido era la del rechazo al indulto, deslizando que se habría dado a cambio de librar al presidente de la vacancia. Criticó a su vez a Javier Barreda, quien en una comunicación a su partido también se opuso al indulto y luego juramentó como ministro de Trabajo, hecho que lo llevó a la inmediata expulsión del APRA. Para sumar fuerzas a su crisis, el gobierno recluta a quienes, habiendo sido los mayores críticos del presidente y del indulto, aceptan su oferta con el pretexto de contribuir o de conseguir empleo para los compañeros. Es un nuevo desacato a la orden del plenario y de las bases y un ultraje a estas, considerando que pueden cambiar su fe y su compromiso político por direcciones, asesorías o cualquier otro plato de lentejas. Recordemos que hace unos días se publicaron unas imágenes del almuerzo de un grupo de apristas. Entre los asistentes estaba el congresista Jorge del Castillo y Javier Barreda, minutos después de asumir como ministro del denominado Gabinete de la Reconciliación. La alianza popular conquistará la ansia de redención. Tanto Jorge del Castillo como Luciana León enfrentan una investigación preliminar al interior de su partido, al ser señalados por desacato. El cardenal Juan Luis Cipriani aseguró que todos los fieles, tengan o no invitación, podrán asistir a la misa del Papa Francisco en la base aérea. Las Palmas dijo que el país espera con mucha ilusión al Santo Padre. El cardenal Juan Luis Cipriani mostró su alegría por el ambiente que se vive a cinco días de la llegada del Papa Francisco, indicando lo que cree generará su presencia en el Perú. Yo ya siento la presencia del Papa, y lo digo cuando siento, que siento por la alegría, por la colaboración de todos. La verdad es que el Perú entero está despertando con mucha ilusión. Ese es nuestro pueblo, y por eso tengo una enorme esperanza de que su llegada va a significar multitudes por todos lados alegres, esperándolo ver. Indicó que será recibido el jueves 18 de enero en el grupo aéreo número 8, en medio del cántico de los niños, acto que contará con la presencia del presidente. El cardenal expresó los ánimos que tiene el Papa de visitar nuestro país. Siempre me ha dicho que tiene muchas ganas de venir, siempre. Y tiene muchas ganas de venir porque él recuerda mucho en su formación a Santa Rosa, a San Martín, a Santo Toribio. Es decir, ha nacido en su fe católica, hablando y conociendo los santos peruanos. El domingo en la Plaza de Armas saldrá por el balcón del Arzobispado. Y en Roma él los hace todos los domingos. O sea, reza esta oración mariana a las 12. Pensamos que va a ser igual. Y hace un comentario, dice algo. Eso será lo que los jóvenes le extraigan al Papa. Remarcó que todos pueden asistir a la misa central en la base aérea Las Palmas, tengan o no invitación, pues el espacio es suficientemente grande para recibir a todos. Con calma, pero hay que armar lío y todos deben participar. No se sientan cohibidos, sino todos. Todos vamos a colaborar para que sea una fiesta. Con el tema de las entradas, ¿no? Ya está todo y aunque no tenga que vayan. Están invitados, el cadena los ha invitado. Otra oportunidad de acercarse al Papa es el mismo día de su arribo en horas de la tarde, pues pasará en el Papa Móvil por la Avenida Brasil. Hacemos una pausa, señores, y volvemos con más en el programa. La policía capturó a un sujeto que pretendió entrar a un hotel con una niña de 12 años. Además, Panamericana recorrió el emblemático balneario de Pucuzana y comprobó que casi todas sus playas estancan en los exteriores de la vivienda donde el asesino confeso de esta mujer cantante dedicada al folclor la habría asesinado con sus propias manos. Patricia, cuéntanos detalles. Carla, así es como lo ha señalado nosotros. La cuadra 1 de la Avenida Héctor Ribeiro en el RIMAC, a donde llegó este sujeto, Franklin Cotrina, tirado de 28 años en esta vivienda que puedes observar en nuestras imágenes en el segundo piso de esta vivienda donde él alquilaba un cuarto. Carla, sería donde él habría estrangulado a esta mujer de 25 años que, como tú lo has señalado, trabajaba como cantante folclórica y también realizando labores de limpieza en una vivienda en San Juan del Urigancho. Esta vivienda está ubicada en el distrito del RIMAC, como puedes ver a la altura del Puente Castilla, en la vía de evitamiento. Trascendió información policial que estas pruebas de luminol se van a realizar por al menos una hora y media. Desde este lugar de los hechos, este sujeto va a regresar a la Dirinquri y donde va a permanecer mientras duren las investigaciones. Se sabe, Carla, que ese sujeto fue detenido por una prisión preventiva preliminar de 72 horas, pero como ya lo comentamos hace unos minutos, él ya habría aceptado haber asesinado, haber estrangulado a esta mujer de 25 años. Es por eso que se ha venido a esta vivienda para realizar las pruebas de luminol y es así como vienen realizándose todos los peritajes policiales. Carla, contigo en Estudios. Bien, Patricia, muchísimas gracias por este enlace. Seguiremos atentos a lo que pueda suceder en los próximos minutos. Lo que sí estamos captando a través de las cámaras de Panamericana es que hay muchos curiosos, me imagino los vecinos conocidos de la víctima de esta mujer. La casa queda prácticamente de cara a una avenida, entonces ahí los curiosos abundan, no solo vecinos sino también... Así es, Carla, sábado a la hora de la noche, las escenas de vecinos, de transeúntes que pasan por esta zona y se han quedado pues en las inmediaciones observando y sorprendidos también ante la imponente presencia policial aquí en este distrito. Repetimos nuestra ubicación para todos nuestros televidentes. Cuadra 1 de la avenida Héctor Ribeiro en el Rima, que es una zona de difícil acceso. Hemos dejado nuestra unidad móvil a varias cuadras, al igual que la Policía Nacional. Señalar que este sujeto ya habría pasado por los exámenes de médico legista antes de llegar a esta vivienda, que este trabajo de las pruebas de luminol se viene realizando con la finalidad de encontrar algún rastro, Carla, alguna huella que confirme más la autoría de este sujeto en el asesinato de Vilma Cruz Pinedo, de 25 años, cuyo cadáver fue hallado dentro de una maleta en el Serpentín Pasamayo, en Guaura, hace seis días. Recordar también que el hallazgo de esta maleta fue lamentable, ya que una pareja de enamorados se bajó en el Serpentín Pasamayo para tomarse una fotografía con la puesta de sol, Carla, y fue cuando se dieron cuenta de esta maleta y al abrirla encontraron el cadáver de esta mujer que desapareció el pasado 11 de octubre. Bien, Pati, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias aquí en 24 Horas. En Chincha, la policía capturó a un sujeto que pretendió entrar a un hotel con una niña de 12 años. El detenido captó a la menor por las redes sociales. Esa es la mamá de la niña. Llegó corriendo tras enterarse que su hija de 12 años había sido encontrada dentro de un hotel en Chincha junto a este sujeto de 26 años. Verificó que su hija estaba a salvo y fue en busca de Giancarlo Hernández Chupitás y lo agarró a golpes. En su defensa, Giancarlo Hernández, que en las redes sociales decía llamarse Carlos Prada del Río, dijo que todo había sido bajo el consentimiento de la menor. La encargada del hotel trató de justificar el ingreso de la niña aduciendo que recién iba a emitir el recibo. Según la denuncia, este sujeto venía gozando constantemente al escolar mediante Facebook, llegando incluso a enviarle mensajes subidos de tono. La pequeña no soportó más este asedio y decidió contarle todo a sus padres, quienes en coordinación con la policía y la fiscalía organizaron un operativo. Los agentes lo siguieron desde que recogió la niña y la llevó a este hotel, donde finalmente fue capturado antes que cometiera algún tipo de abuso. Hernández Chupitás fue trasladado a la comisaría del distrito de Sunampe para continuar con las diligencias del caso. Vamos ahora con una noticia lamentable que en verdad nos ha dejado a todos fríos. El famoso fotógrafo peruano Mario Testino fue acusado por una docena de modelos por acoso sexual. La denuncia fue revelada por el diario The New York Times y tenemos los detalles en el siguiente repartaje. La ola de denuncias por acoso sexual alcanza al reconocido fotógrafo peruano Mario Testino. La última publicación de The New York Times, diario que anteriormente destapó el escándalo sexual de Harvey Weinstein, ahora revela denuncias contra el peruano. Testino ha sido denunciado por 13 modelos y asistentes masculinos, quienes lo acusan de tocamientos indebidos. Uno de los denunciantes es Jason Fidel, quien trabajó con Testino durante los años 90. Él afirmó que Mario usaba ciertas técnicas que le podrían funcionar, como hacer sesiones de modelos desnudos en hoteles. Fidel afirmó que todos sabían que tenían que hacer eso, si deseaban conseguir éxito y avanzar en su carrera. Otro testimonio es el que dio el modelo de Gucci, Ryan Locke, quien indicó que cuando estaba en el último día de sesión, Testino le dijo a todos los asistentes que se retiren, porque Ryan no se concentraba. Segundos después, cuando los demás salieron, el peruano cerró la puerta con seguro y se lanzó sobre Locke, quien estaba sobre una cama. Thomas Hariff contó que fue testigo de los acosos, mientras trabajaba con Testino como productor fotográfico durante el 2008 y 2016. Thomas afirma que vio en al menos 10 ocasiones al fotógrafo colocar sus manos encima de los pantalones de las personas. Un ex asistente también lo denunció. Su nombre es Hugo Tillman. Él acusó al fotógrafo de intentar besarlo cuando caminaban una noche por una calle en París, en 1996. Por su parte, la defensa del peruano, la firma de abogados Leif Lianzinger, se pronunció y señaló que los testimonios carecen de credibilidad, porque las fuentes no son confiables. Además, pusieron en duda el estado de salud mental de Tillman. Pero aquí no acabaría todo. El escándalo comenzaría a mostrar sus primeras consecuencias. La directora de la reconocida revista de modas, Vogue, Anna Wintour, lamentó lo sucedido, pero señaló que no permitirían este tipo de conductas en su ambiente laboral. Por ello, confirmó el final del vínculo laboral con el fotógrafo peruano, quien se encuentra en el ojo de la tormenta. Bueno, un golpe fuerte, creo, para la imagen de todos los peruanos. Esperemos que esto se esclarezca lo más pronto posible. Hemos quedado consternados, pero que las investigaciones lleguen hasta el final y que se, digamos, consideren las responsabilidades, si es que las hay. Ahora conoceremos el trabajo y la trayectoria de Mario Testino, considerado como uno de los fotógrafos más importantes del mundo. El peruano ha retratado desde modelos hasta la familia real británica. La carrera en el mundo de la moda de Mario Testino tuvo comienzos humildes. Cuando apenas llegó a Londres, vendía portafolios a aspirantes a modelo por la suma de 25 libras esterlinas, incluyendo maquillaje y peluquería. Sin embargo, la austeridad no fue el único obstáculo que el artista peruano encontró en su camino, pues llegar a tener su propio estilo fue todo un reto para él. Al principio imitaba los trabajos que hacían los fotógrafos británicos, hasta que en la década de los 90 encontró su propio rumbo y sus retratos empezaron a aparecer en las revistas más prestigiosas del mundo. En la actualidad, goza de un gran éxito y su trabajo es reconocido a nivel mundial por sus audaces fotografías de moda y sus imaginativas campañas publicitarias. Frente al lente de Mario Testino han posado muchas celebridades y deportistas famosos, como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lady Gaga, Rihanna, Irina Shaik, Naomi Campbell, Cameron Díaz, Madonna, solo por mencionar algunos. Además, Testino es conocido por ser el fotógrafo de la realeza europea, especialmente de la británica. Recordemos que el peruano retrató por última vez a la princesa Diana, de quien además fue su íntimo amigo. Su último trabajo con la familia real se remonta al 2015, cuando fotografió el bautizo de la princesa Charlotte, hija del príncipe Guillermo de Inglaterra. En el 2012, Mario Testino fundó su propio centro cultural en Barranco, ceremonia a la que asistieron celebridades y supermodelos de talla mundial. También fue condecorado por la corona británica por sus aportes en el campo de la fotografía y el bien social y hace solo unos días estuvo presente en nuestro país inaugurando dos centros de salud en la región Piura. Hoy, sin embargo, Mario Testino ha dejado todo de lado para intentar aclarar las múltiples denuncias de acoso sexual que recaen sobre su persona. Esperemos un pronto pronunciamiento de parte de Mario Testino más allá de sus defensores legales. Queremos escucharlo a él y las explicaciones que quiera darnos. Y un equipo de Panamericana recorrió el emblemático balneario de Pucuzana y comprobó que casi todas sus playas están contaminadas. Además, nos revelarán quiénes son los irresponsables que arrojan desperdicios al mar. Miren este basural, este muladar realmente. Por eso, entiendo ahora la indignación de algunos pucuzaneros. Esta es una de las orillas del mar de Pucuzana y miren lo que ha traído el mar. Cada noche, la marea vara estos desperdicios. Por ejemplo, podemos ver que hay naranjas, limones, choclo, cebolla, también vemos que acá hay estos paquetes de cerveza, de galletas, bolsas, restos de bolsas, plátano, fruta. A unos metros están las viviendas de los residentes de Pucuzana y tienen que ver todos los días al levantarse este panorama. Los habitantes del lugar responsabilizan directamente a los pescadores foráneos cuyas embarcaciones llegan diariamente a este muelle desembarcadero artesanal. Por malos hábitos de los pescadores foráneos que vienen. Nosotros no estamos en contra de la pesca. Nosotros los consideramos nuestros hermanos pescadores, pero tienen malos hábitos. Votan todo, todo lo que está acá flotando, lo votan. Convivimos con esto todos los días y tenemos que nosotros mismos limpiarlo. No existe alcalde, no existe gobierno, no existe municipalidad, no existe nada. Aparte de los arbitrios que pagamos, que definitivamente la municipalidad debería encargarse de limpiar, no lo hace, entonces tenemos que hacerlo nosotros. Pero esta es la punta del iceberg. Si uno bucea va a encontrar baterías, va a encontrar latas. La versión del alcalde es distinta. Nosotros limpiamos mañana y tarde todas las playas y amanece limpia. ¿Y por qué hemos visto entonces que hay residuos en las orillas? Escúcheme, si aquí afuera del chuncho alguien en una lancha bota algo, eso, porque la dificilidad de la arena no va a saltar dentro del mar. Entonces eso viene después de una embarcación que botan afuera, entonces eso viene. Al consultarles a los pescadores cuán de cierto es que son ellos quienes contaminan el mar, tuvieron dos respuestas. Cuando pasa el basurero por ahí, en su chalanda le alcanzamos los sacos de basura, no nos gusta estar ensuciando lugares aforáneos. Nosotros lo acomodamos en un saco y lo botamos en alta mar, pero a la profundidad de más allá. Subimos a una lancha e hicimos un recorrido por todo el balneario de Pocuzana. En varios tramos del recorrido, el color del mar cambia producto de la caída del combustible que usan estos medios de transporte, además del fuerte olor que nos acompañó. Esa gran mancha tornasolada, ese color tornasolado que vemos en el mar nos indica de que hay presencia de combustible y justamente a pocos metros que tenemos un grifo. Usted me dice que esta botella también es una botella de aceite que la utilizan para las embarcaciones los pescadores. Y si quieres hacemos un ejemplo, ahí lo estamos viendo. La autoridad de DIL ha manifestado que si los pescadores no mejoran las condiciones de salubridad y seguridad en las que trabajan, clausurarán este 21 de enero el muelle. Él también admite que esta medida afectaría económicamente al distrito. En todo caso, habría que juntar todos los esfuerzos para que dichos ingresos sigan contribuyendo económicamente sin afectar la ecología de Pocuzana, sin dejar que siga convirtiéndose en un basural en el mar. Muy bien, comienza el bloque deportivo o por lo menos un adelanto de las deportivas con Raúl Romero. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto reencontrarnos nuevamente después de algunas semanas de ausencia. Nuevamente ya estás acá con nosotros y vamos a comenzar como bien lo dices con la información deportiva con el Dakar. ¿Has gozado del Dakar por estos días? He visto, sí, cuando han estado en territorio peruano pero ahora ya está en tierras bolivianas. Exactamente y luego de este informe o vamos a ver inmediatamente cómo se inicia esta competencia mundial. Finalmente entramos plenamente en la aventura. Estamos en la arena en pleno desierto. Los que creían que el París Dakar fracasaría hoy estarán decepcionados. Sus maravillosos paisajes contrastan con los riesgos. Tragedias que se convierten en un desafío para los pilotos. Desde los primeros años del siglo XX algunos aventureros cruzaron el desierto africano. Sin embargo, es en 1977 cuando se inició la aventura del Dakar. El piloto francés Thierry Sabin se perdió con su moto en el desierto de Teneré al norte de África. Fascinado por su recorrido no tuvo mejor idea que reunir al año siguiente a 182 pilotos en París frente a la Torre Eiffel. de niño cuando yo seguía al Dakar por la televisión para mí es el loco soñador que inventó esta gran carrera donde ha sido mi vida donde llevo 20 años en ella y gracias a él pues estamos hoy todos aquí. Una enorme expectativa entre los participantes y el primer punto fue Marsella. Luego tomaron un barco que los llevó a Argel donde comenzó esta mágica historia. Las diferentes máquinas con distintos diseños de la época hacían lo imposible para llegar a su destino en medio de las dificultades 10.000 kilómetros hasta llegar a Dakar la capital de Senegal. Y en 1986 falleció el francés Sabin el creador del Dakar tras un accidente. Para mí Thierry Sabin es la persona por la cual amo la aventura. Los años pasaron y la competencia se hizo cada vez más grande. Un pasado y un presente que se unen para graficar una historia que el mundo sigue las incidencias de este gran espectáculo automovilístico. Bueno, como viste Carla los inicios fueron bastante tediosos de alguna manera porque el piloto se perdió pero luego de la pausa les voy a contar más porque viene más temas sobre el Dakar. Terrible ex-accidentes en este en esta competencia espectacular. No se pueden perder la nota. Además el jugador más rico ahí está tu preferido Cristiano Ronaldo no esa tampoco es este señor Messi te voy a contar de quién se trata. No se muevan ya regresamos. Como todos sabemos esta competencia de Dakar se inicia pues en París de ahí recorría todo África y ahora está en esta parte del mundo en Sudamérica vamos a recordar algunos terribles accidentes que se dieron en el Dakar. sin duda que el Dakar está asociado con el riesgo y la muerte los pilotos de autos motos y camiones saben que en las rutas del desierto costero en las altas montañas o en las peligrosas curvas pueden encontrar el final de sus vidas o provocar algún accidente con un desenlace fatal. y esto ha perseguido a varios participantes y que a lo largo de los años han quedado marcados con imágenes que conmocionaron al mundo. Más de 60 personas fueron víctimas del rally entre ellas se encuentran 29 pilotos que tuvieron un triste final. ¡No! ¡No! ¡Extinguidor! ¡Extinguidor! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Salí! Los distintos países dibujan varias rutas que son un verdadero desafío para los pilotos y en cada etapa suceden desgracias, imágenes que tocan la sensibilidad de las personas. La última muerte fue el piloto polaco Michael Henrik, que cierra la lista negra en la historia del Dakar, un rally marcado por la desgracia. La travesía del rally se convierte en un terreno peligroso para los pilotos, una geografía compleja y difícil y con imágenes lamentables que forman parte de este rally mundial. Bueno, qué terribles las imágenes que se dan en esta competencia, justamente se han dado accidentes gravísimos que esperemos no se repitan porque todavía quedan algunas etapas, Carla, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentable que muchos deportistas terminen, pero esto es por descuido de ellos, porque... Impericia, claro, también pues las tierras agrestas por las cuales recorren, así que esperemos que como lo recalco no se den esta clase de accidentes nuevamente en el Dakar, porque ya no es París-Dakar, ojo, es el Dakar. Vamos a cambiar de tema por un instante y viene el Papa, pues por estos días ya estamos a poquísimas horas de que llegue su santidad a nuestro país. Y el Papa también es hincha. Hincha, hincha del San Lorenzo, así que vamos a ver la siguiente nota de su santidad por su pasión en el fútbol. Desde el día en que Jorge Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco, pocos imaginaron que detrás de su investidura, el fútbol sería una de sus mayores pasiones. El sumo pontífice se declaró hincha de San Lorenzo de Almagro y nombró la alineación del equipo campeón de 1946. Yo recuerdo como hoy, la campaña del 46, una escuadra brillante que había en San Lorenzo. Mora en Brasil, Balsini y Balsu. Suvieta, Greco, Colombo. Ilujoni, Parro, Contorio, Martínez y Sibu. Mostró su felicidad cuando el conjunto de Boedo conquistó la Copa Libertadores del 2014. Una escuadra brillante que había en San Lorenzo, sumo sitios campeones. No sé, con gioia, lo vivo con gioia. Ah, Miracoli, no. Miracoli. Y cumplió su palabra. La delegación de San Lorenzo fue recibida en el Vaticano. El plantel entregó una camiseta y una réplica de la Libertadores al máximo representante de la Iglesia Católica. Lo debía, lo prometió y lo cumplió. Le llevó toda la comitiva del Cuervo. Estamos hablando, ahí lo vemos, el Patón Bausa, Marcelo Tinelli, Matías Lámez, un par de jugadores como Marcier, Bufarini, fueron en representación a esta audiencia. Y a pocos días de llegar a nuestro país, el Santo Padre ha dejado recuerdos vinculados al fútbol. Mora, Marcina, Bancini, Basso. Suvieta, Greco, Colombo. Ibrunoni, Parra, Contoño, Martínez. Muy bien. Lo hace más terrenal a su santidad, ¿no? ¿Quién no ama al fútbol? Pues es raro que alguien que justamente se apasiona por este deporte incluyendo al Papa, ¿no? No tenga una opinión del fútbol, ¿no? Y justo campeonó, ¿no? No solamente hinchas, pero siempre hay alguien que tiene una opinión del fútbol. Una opinión del fútbol, exactamente. Y vamos a seguir con los temas. Y a propósito, pues, de algunos futbolistas ricos y famosos, todos pensarán, se le viene a la mente Neymar, Ronaldo o Messi. Pero te cuento, Carla, que no es ninguno de ellos. Vamos a ver el informe de quién se trata. Muchos seguramente ponen a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar entre los más millonarios del mundo, pues se equivocaron. Contratado por el Leicester City, la fortuna de Faiq Volkia actualmente ronda los 20.000 millones de dólares. De tan solo 19 años, lleva el cartel del futbolista más rico del mundo. Su nombre es Faiq Volkia. Juega en el equipo de la reserva de Leicester City de Inglaterra. La familia de este talentoso extremo firmó contrato con los Foxes en mayo del 2016. El futbolista llegó a gastar más de 35 millones de dólares en un mes entre coches de lujo, relojes y accesorios de oro blanco. Sus mascotas favoritas son los tigres y los leopardos. Se dice que su padre, el hermano del sultán Volkia, celebró sus 50 años pagando cerca de 17 millones de dólares al cantante Michael Jackson por un show privado. Una figura que nadie la tuvo en cuenta y que ahora salió del anonimato para ser el más millonario del mundo. ¿Qué te pareció, Carla? Increíble, pero solo para aclarar, este muchachito amasa esa fortuna por la familia. Por familia, claro, por herencias. No es que ha hecho toda esa plata jugando fútbol. No ha hecho el billete jugando fútbol. ¿Ah, sí? ¿Pero qué te pareció? No me ha respondido. ¿Quién él? Sí. No sé, mejor que Cristiano lo empiezo a ver. ¿Sí? ¿Te parece algo atractivo? Billetera, mamá, balán. No dicen por acá, bien equipo. No se muevan porque regresamos con más aquí en 24 de la edición de Los Ángeles. Este domingo regresa.